Buenas noches Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros Un saludo enorme Telarañas 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 Para romper con la rigidez Vivo con un sonámbulo Buscando pliegues en la mar Telarañas Sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan de mí Esto parece un museo escenar Un simulacro demasiado real Debo encontrar algún sitio afuera Debo cambiar la escena Telarañas Sueño con telarañas 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 Que cuelgan de mí Y de voz Mis ojos perciben otra vez Imágenes retro Así es la trama de este film Tu propio reflejo Reflejo Mis ojos perciben colores Imágenes retro Reproduciéndose sin fin Dejándome imágenes Dejándome imágenes Telarañas 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 Que cuelgan de mí Telarañas Sueño con telarañas 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 Que cuelgan de mí Telarañas 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 Gracias por ver el video.